Música El poder del nivel crítico, un impacto visual que lo golpea sin cesar Música Un éxtasis sensorial que siempre lo deja con nada de más Música Eso es un videoclip Por supuesto que no solo es Si nosotros nos preguntamos que es un videoclip Podemos decir que es un pequeño cortometraje Que sirve para promocionar un tema musical Culla música va acompañada de imágenes Generalmente relacionadas con el tema intercunetado También podemos hablar de una sucesión de imágenes Generalmente de corta oración Y acompañadas con música y sonidos precisos Como un delisa muy importante en un relato Para ganar más de un tema en poco tiempo Entonces todo lo que vemos es un videoclip No todo, pero gran parte de lo que consumimos a diario Está hecho a inicio normal Claro, entonces todos somos parte de Reels, trailers, tops, bobos ¿Quién no hizo o al menos no vio algo de eso? En efecto mi amigo, estamos para confirmar Que pertenecemos a una misma generación Porque aquí todos somos Generación Videoclip Hola amigos y amigas Bienvenidos a una nueva emisión Generación Videoclip Es un programa de género musical Donde vamos a compartir junto a muchísimos artistas El proceso creativo Desde la idea hasta la finalización de un videoclip Ya hemos disfrutado de clásicos de la música inglesa De folclore, de ricate, de reggaeton Y una balada en español Hoy es momento de disfrutar del rock y sus baladas Les proponemos un viaje imaginario A la década de los 80 Donde las bandas de rock Solían regalarnos hermosas baladas románticas Es una excelente oportunidad Para revivir algunos recuerdos que estaban dormidos En esta oportunidad Tenemos que agradecer a un artista fantástico Oriendo de Catamarca Pero que en la actualidad Radica en la ciudad de las varillas Bajista, guitarrista, pianista y cantante Estamos hablando de Gustavo Atala Sin dudas, un talento en ascenso Este proyecto requirió de un notable esfuerzo de producción El equipo de Acrox tuvo que trasladarse a la ciudad de San Francisco Para llevar a cabo las escenas en dos locaciones muy especiales Además del talento de Gustavo En esta oportunidad contamos con la belleza, la frescura y el trabajo De Zenith Sánchez, Jennifer Sánchez y Diana Juárez Un equipo fantástico Que hizo posible la realización del video clip En tan solo dos días Mi nombre es Zenith Sánchez Tengo 29 años Soy de la localidad de San Francisco, Puerto Mi nombre es Jennifer Sánchez Soy de San Francisco, Puerto Trabajo en una estética Tengo una estética propia Soy bailarina, hago modelaje Hago promociones, hago un poco de todo Mi nombre es Adriana, soy Adriana Fulles Soy maquilladora, soy asesora de imagen Y con super belleza Mi nombre es Gustavo Atala Acá en la zona me conocen por Cata Porque nací en Catamarca Lo cual es algo muy lindo para mí Que no se me haya quitado la tonada Al menos eso es lo que yo fantasé, creo Y sostengo que es así Vivo en una ciudad muy linda Que me hizo parte de su vida Y me siento muy contento Y disfruto cada magia que hay en este lugar No, en Chile hacía mucho folclore Más que todo eso, porque yo no era de un pueblo Que bueno, ya hizo folclor, hija Y después de otro baile, no Algún baile latino, pero al final mucho folclore Siempre, en lo que es el baile Lo que es ir a los espectáculos Ayudar, cuando había cantaste, cuando había bailarines Cuando siempre estaba en todo el centro De chiquita, de muy chiquita, sí Baile folclore, baile lo comparta, baile ballet Hice todo, estudié un poco de todo Recuerdo, sí, mucho que cuando era muy chica O sea, no sé si tan chica, pero Recuerdo que soñaba con ser modelo Y amaba escucharme todo el tiempo Y felicitarme todo el tiempo Me daba mucha vergüenza, en serio Y bueno, nada, pero en realidad A medida que fui creciendo Fui amando más el tema del teatro Y la actuación Y como que no, a medida que me di cuenta Me fui a dar cuenta que no era lo mío Pero bueno, nada Eso, a medida que fui creciendo Me fui dando cuenta que quizá mi lugar Estaba en otro lado Y hoy en día amo mucho más Todo lo que es detrás de cama Yendo a los inicios de mi faceta cultural O artística, mejor dicho Es algo que tengo que intelectualizarlo Pensarlo, porque es de lo más normal para mí Tuve la suerte, digo yo, de nacer en una familia Con una gran influencia artística Entonces es algo de lo más común Prácticamente nací tocando instrumentos La guitarra Mi mamá Pinta Mi papá Por el lado de la música Los instrumentos Toca guitarra Piano Profesor de piano Y bueno Y bueno, eso Yo como digo ahora De grande lo intelectualizo Y se lo pienso Y me di cuenta que Siempre en mi vida estuvo presente el arte De alguna u otra forma Y siempre Estuve buscando En mi casa Mis tías Mi papá Siempre bailaron folclores Siempre Y entonces de chiquita Teníamos 5 o 6 años Y ya íbamos a folclores Y después Estaba Ya era galicita No sé si Vimos que eran 12, 13 Eh Fuimos Bastante Hemos ido a bailar A un montón de lados Distinto A distintas solonas No, no Así me he ido a un lugar específico No me acuerdo Pero sí Los festivales de mi pueblo De Quebracho Que eran O sea Una tefa y grande Grandísima Porque venían Vienen todas las academias Y veo un montón de lugares Y eso por ejemplo Así era como Muy bien Cuando era chiquita Empecé con folclores Después de ahí Empezamos con el trizado Empezamos con Todo lo que es Valet Para terminar Las técnicas En los manos Las técnicas En el caminar Todo Y después Como ven Acabamos los 15 años Abandoné todo Y empecé a comparsar Empecé la comparsa Empecé a sandar Empecé a bailar Y de ahí Empecé a bailar Todas las vidas Bueno Nada En realidad Fue un descubrimiento Con el tiempo Porque Cuando era más chica Que le robaba A los pocos más chicas Que mi mamá tenía O a mis hermanas Era muy fan De ir a la casa De mis hermanas Teníamos hermanas Que son Que cuando yo era chica Eran adultas Y me encantaba Y me encantaba sacarle Siempre Nos escondíamos Con mi hermana Digamos Le sacábamos las cosas Nos íbamos Al patio Me acuerdo Que una de mis hermanas Tenía como un lavadero Fuera Y nada Yo la maquillaba Y ella me maquillaba Pero siempre era como que yo Perfeccionista Y hacía las correcciones Todo lo que ella hacía Yo se lo tendría que Encomprimir siempre Pero yo era muy chica O sea Lo que te estoy contando Es realmente Era muy chica Éramos Para nosotras Era toda una Travesura Lo que hacíamos Y bueno Y nada Como te dije A medida que fui creciendo Fui tratando de ver De buscar para aprender Dentro de las pocas posibilidades Que tenía Porque en ese momento Bueno Nada Yo estaba estudiando Y la tenés que estudiar Y no podés hacer otra cosa Entonces no No podía estudiar Esto que quería Pero también Fui siempre buscando Referentes Referentes de la moda Muy fan de Coco Chanel Y todo lo que ella hacía Su biografía Como inglesa Y bueno Nada No tenía tampoco Conocimiento De lo que era Nina Peele Ni nada Yo sabía que quería maquillar Que encantaba maquillar Y creía que las pinturas Eran solamente El maquillaje Y nada más A medida que fui creciendo Hoy en día Amo por ejemplo El maquillaje Corporal Y todo lo que es más Artístico Pero fue algo Que fui estudiando En este último tiempo La verdad Raro fue Pero siempre me gustó Y siempre Lo quise hacer Lo que fui Lo 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 empecé A estudiar En Paraguay Vivimos con como Un cambio muy grande De toda tapada A toda Destapada Pero lo fueron aceptando Más lo que yo quería Ellos vinieron Con lo que me hacía bien Lo que me hacía feliz Lo que me gustaba Entonces ellos me hicieron Todo a todos lados Con lo que quise ver En realidad Yo me postulo Para Empiezo a hacer un curso De bailaje A tanto A con en ti Que el agencia Se llama UMO Y en eso Que estoy haciendo El curso Lleva mitad Año Me postulo Para El reinado En la primavera En el pueblo Y bueno Y salí reina De la primavera Del pueblo Y de ahí Me fui postulando En un montón De lugares De alrededor Y bueno Hasta termina Mariela Espiusa Y mi simpatía Y así Mi simpatía Segunda princesa Con flores Me acuerdo Que yo salí Campeona nacional En danza De pareja Cuando había bailado Creo que era Dijo Rosario Dijo Rosario De baile Después Habíamos ido A tomar culto En Capilla del Monte Y de ahí Me llamaron Para ir En un pueblo Que era cerca De Zaita Que no me fueron Muy bien Después Con la comparsa Fui reina Con un compañero de luna Una comparsa De la dieta Con Francisco Fui a Concordia De ahí Me llamaron De vuelta Para abrir Los carnavales En Concordia Y ahora Estoy en Aranarú En otra comparsa Muy 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 grande Y con ellos Todas vamos a viajar Para todos lados Buenos Aires En Córdoba Todos lugares Viajes largos Sí, ahora sí Es como un trabajo Directamente Porque todos los años Abrimos los carnavales En Concordia Siempre estamos Buscadas Y siempre está Que llega el momento Me llaman Me dicen Los cursos Todo Hay que Siempre hay un curso Para capacitarse Y a mí por ejemplo Lo en Reina Que viajamos muchísimo Yo por lo menos Fui la reina De mi pueblo Que más viajó Y conocemos Porque cada fiesta Representa Una cultura Se festeja algo Y bueno Conocí muchísimas Culturas Diferentes En las diferentes Regiones Vienen todo detrás En mi pueblo En la fiesta En la primavera Que se presenta En el 21 de septiembre Pero En la mayoría Hay algo que representa Cada fiesta Entonces Es un Muy lindo Porque vos aprendés Conocés Bueno Y hablar Muchísima gente Que paga usted Bueno En ese momento Yo ya era Mantelladora Cuando te volcí Pero No te estaba Corciendo Para nada Y más Era como que vos Me fuiste Impulsando También A que lo hiciera Del lado De artista Que sos Y que somos Y me costó Encendernos también Y Y bueno Y nada Y después O sea Cuando Empecé yo A mostrar mi trabajo Quizás eso también Te fue dando Confianza a vos Y Y bueno Y nada Y tiene más Hacer esto Y tiene más Y obviamente Que yo Te sigo A donde vayan No sé Lo que me decís Que me animo Yo Me animo Empezo con No sé Pero vamos Para lo que me diga Sí A mí A mí me gusta Todo lo que es Estética Es ver Y hombre Me gusta arreglar Todo eso Lo que es Lo de la estética Tengo Todo lo que es Contraaturante Para los hombres Y mujeres Y también Todo lo que es Para identificar Y reducir Que las chicas Buscan hoy en día Para estar mejor Estar en forma Y los acompaña A eso A un entrenamiento Yo mi vida cotidiana En sí Tengo una buena alimentación No tomo alcohol No fumo No tengo ningún vicio Todos los días entreno Voy al gimnasio Salgo a correr Salgo a caminar Y cuando puedo Hago kickboxing Y me mantengo así Cuando no hay baile Los sábados Sí tenemos ensayo Todos los sábados Hay con las post-parts Así que Tenemos de cuatro O cinco horitas intensivas Para ensayar Los sábados Y los domingos No va a descansar Todos los temas Que sean Tranquilos Calientes Que estén Para mover Hay reggaetón Que ahora se escucha Me he hecho un trap Todo ese estilo Igual si me ponen Rock nacional También me encantan Bailo todo Y bueno Cuando salí Reina A mí me habían invitado De Carlos Paz Para Elecciones de Reina Y me habían pedido Y enví un book De fotos Yo no tenía Fotos Porque a veces Bien empezaba Entonces no tenía Fotos profesionales Y ahí Me contacto Con Astro Por via Creo que En Facebook En ese entonces Que estaba De moda Y bueno Y coincidimos Y fue mi primer Mi primer book Fue con Astro Y bueno En esa foto Después empezamos A hacer Desfiles Me acuerden Me dio miedo A un vuelo A usar Que no me acuerdo A hacer Avellar Osario Y Después Ahora Hicimos El de Carnaval El modelaje Y En Carlos Paz Para Tiendas de ropa Y demás Porque si me gusta Más moverme Que caminar Es una pasarela Si Busco esta foto Hago un montón Hago Para las casas de ropa De Buenos Aires De ropa exterior Ellos me piden Yo le podré modelar Para tu marca Directamente Y le digo Que tiene problemas Arreglamos El precio La recaería Ellos me lo mandan No tengo problema Yo busco el lugar Todo Para que salga De un grupión profesional Las fotos Y se las envíen Si En realidad Yo estaba Estaba pasando Un proceso Mío Conmigo Medio así Como que estaba En trance Digamos Y Y Y En aceptación Con mi nuevo cuerpo Acaba de tener Dos hijos Y Mi cuerpo Se había transformado Completamente Y Conocí tus trabajos No me acuerdo bien Por qué red Pero Que corazón De tus trabajos Y Yo quiero hacer eso Como te lo dije A vos en algún momento Quizás para guardármelo Para mí Pero Quería hacer eso Porque necesitaba ver Mi cuerpo Quizás Y aceptármelo Desde la otra mirada Lo que yo Veía en el espejo Y me gustaba No estaba Odeado En quedarme En el espejo Y fue un ejercicio Que pusimos Hacer juntos Y no empezario No me gustaba Entonces Nada Te lo pedí así como No sé si Por orgullosidad O qué Antes que Las fotos Al desnudo Y Fue realmente Fue realmente Un enteño Después Porque Después de que Hice eso Fue ver mi cuerpo Lindo Incluso Con todas las Testrías Y remarcas En el centro Que tenía Me gustaba Lo que veía Música Acrox Productora Desembarcó En la ciudad De San Francisco Para poner en imágenes El espíritu De los años 80 Soho Bad Soho Sweets Y Rock'n'Rouge Fueron los lugares Elegidos Para realizar Este rodado La música De los 80 No pasa de moda Y las banderas Románticas Tienen un lugarcito Especial En los corazones De quienes Aman esa época Gustavo Atala Nos trae Un clásico De la banda Norteamericana Bad English Con el que Experimentaremos Las cosquillitas En el estómago Como en aquellos tiempos When I See You Smile Fue creado Con la motivación De mostrar La potencialidad De Acrox Productora Para crear Contenidos audiovisuales Y promocionales En diferentes Canales de difusión Mucho queda Para contar De esta tremenda Experiencia Que vivimos En San Francisco Junto a estos artistas Mucho queda También Para agradecer Mil gracias Por apoyar el arte Corte Comercial Quédate ahí Que enseguida Regresamos Sé parte De la generación Que nos une A todos Sumate A Generación Videoclip Como ya dijimos Hay mucho Por agradecer Queremos agradecer En primer lugar A Félix Ortega Y a todo El equipo De Soho Suits Por abrirnos La puerta De semejante hotel Un lujo Que embellece Y realza La producción Por otro lado Agradecemos Con un fuerte abrazo A Florencia Antico Y a todos Los chicos De Rock and Bridge San Francisco Si estás de visita Por la ciudad Tenés que conocer Este bar Es un lugar ideal Para quienes Aman el rock Y su historia Además de las ambientaciones Que conseguimos Para este videoclip Tenemos que destacar El clima relajado Y proactivo Al mismo tiempo Todos Trabajamos Con una energía extrema Pero Divirtiéndonos mucho Y disfrutando Del proceso Es por eso Que me un agradecimiento Muy especial A las bellas figuras Que brillaron En la pantalla Cele Jenny Dai Para ustedes Un fuertísimo abrazo Muchas gracias Por estar en cada Proyecto de Acrox Dispuestas A sumar Sus talentos Un agradecimiento Especial Para la confitería La Palma En el centro De San Francisco Donde nos recibieron Con un excelente Almuerzo Para continuar Grabando Este programa Hechos Los agradecimientos Es momento De volver a La Palma Para que Cele Jenny Y Dai Nos cuenten Cómo realizaron Semejante Videoclip Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Su desempeño es un perro. Gracias. Y se genera el espacio para que cada uno aporte y potencie las ideas que van surgiendo. Gracias. Y yo cuando lo vi, bueno, primero que me guste. Y segundo, después los comentarios, por ejemplo, en una parte que estábamos actuando de que en una escena se trata de celos. Por ejemplo, mis conocidos me dijeron, bien, ¿sí? Le digo, o sea, tipo, dejen caminar para este ámbito porque como que salió muy natural. Y le digo, puede ser porque la verdad es que se trabajó así. Y no, yo no lo creo. Me había dado cuenta que había salido tan bien. Pero hoy bien ha actuado a parte. Uno lo hace sin conmuchar la inquilidad. Pero la verdad que... Me acuerdo es que me agarraron para una mini escena que estaba ahí. Y lo más gracioso que pasó ese día fue que ninguna de las tres personas que estaba tomando cerveza me hizo eso conmigo y su vaso. Era solamente para el de cine, no lo iba a tomar. Fue muy gracioso de eso y además, bueno, nada. Que después nos terminaron prácticamente sacando de ahí porque nos habíamos decidido en el tiempo. Eso también. Acaba que en su momento no fue, pero hoy lo bueno. Oh, muchas gracias, la verdad. Y también, sobre todo, que nada, que yo le pedí a mi madre que me acompañara y la terminaron enganchando también para participar. Y de bueno, me quería comer el hígado. A mí me encantó mucho, era súper divertido. Para ella, nada, salimos de ahí y me quería faltar. Me dijo, es majo, no le estaba haciendo misa, acordate... No, se me acorda de que voy a ver con la oficina. Se quedó con ese lato largo. Ay, sí, casi me ha hecho frío. Se bajó en la tobecita ya porque fue más temprano y era la tarde y todavía no estábamos filmando. Que hacía frío, sí, me metí dentro del baño con el saco de Gustavo. Y casi todo, ya lo estoy cumpliendo y he cumplido. Tengo mi casa propia, estoy formado en propio, gracias a Dios. Tengo mi hijo, mi padre, mi familia. Tengo un nene, tengo mi familia. Y seguir laburando de lo que me gusta y poder sacar provecho de eso y poder enseñar el día de mañana. Que tranquilamente, mira, uno de mis amigos me dijo, tranquilamente, me dice, que como que publiquen, porque me dice, la verdad que se te vio como re natural, bien. Me dice, como que lo había hecho bien. Me dice, no despertés ninguna posibilidad, ni nada, porque como que me estaba bien, lindo. Yo, por ejemplo, te miras y como me pedo un poquito de, pero las críticas de las fuerzas fueron cosas lindas, positivas, de que salió todo muy cálido. Vamos a trabajar el concepto, justamente como no volver a un tiempo, pero traer al tiempo de hoy lo más lindo de la época, de los 80 y los 90. Seed of Mile, escena 1. Es que se pasen cerquita. Para que vean el segundo, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. No, y yo siempre hice fotos y me dieron la puerta más publicitaria. Es la primera vez que se da de acceder a algo así. Si en un futuro, por ejemplo, hay una nueva propuesta, lo aceptaría y lo volvería a hacer, porque me parece que saldría igual de bien o mejor, porque la verdad que fue ni la experiencia y fue un aprendizaje y me parece que lo volvería a hacer. Hacemos chistes con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestro, tenemos gente más chica y le decimos nuestra música fue la mejor. Visitamos nuestras bandas preferidas y no hay forma que nos convenza que algo de la música actual se parece a nuestros mejores exponentes de nuestra música. Entonces, va desde ese lugar. Sí, los invito a todos a ver este videoclip que es muy, muy, muy romántico. Se vuelven a ver bien, dicamente. Y los invito a conocer para ver un poco de este cover que vemos. Bueno, los invito a todos a ver este trabajo que en realidad es el resultado de un trabajo increíble en el que todos tenemos parte. Se hizo acá en la ciudad de San Tranclajo y la verdad que es muy gratis de ver y de apreciar. Los invito a ver el videoclip, no se lo pierdan. Cuando te veo sonreír, puedo enfrentarme al mundo. Sabéis que soy capaz de todo. Cuando te veo sonreír, veo un haz de luz brillando entre la lluvia. When I see you smile, the body glitch. Es imposible mantenernos indiferentes ante estas letras. Y mucho más si hemos vivido aquellas épocas. Y si no, al menos escucharlas para conocer una manera diferente de expresar nuestros sentimientos. Gustavo Antana nos recuerda que el romanticismo no ha muerto. Lo que se viene en el próximo bloque es imperdible. Es la materialización de todo lo que estuvimos hablando en este programa. Por favor, no te lo pierdas. No te pierdas la oportunidad de saber que entre nosotros hay artistas que están dejando huellas profundas en la música. Apoyar el arte es apoyar el crecimiento intelectual y espiritual de un pueblo. Apoyar el arte es también hacer cultura. Y para hacerte parte de este crecimiento cultural, te invitamos a ver el tremendo videoclip que se viene en el próximo bloque. Por favor, no te muevas de tu lugar porque nosotros nos vamos a una pausa, pero ya regresamos. Sé parte de la generación que nos une a todos. Sumate a Generación Videoclip. Una vez más, decimos gracias a Soho Suites, Soho Park, Rock & Rouge, con Fistería La Palma, por hacer posible la concreción de este proyecto. A Gustavo, a Celeste, a Jennifer, a Diana, aplausos de pie. Muchísimas gracias. Conocer la producción de los jóvenes nos mantiene siempre activos, pero escuchar la música que sonaba en el pasado tiene una magia especial. Sin caer de nostalgia, sino para mantener viva esas llamas que nos encendían y nos quemaba de pasión. Las baladas de los 80 nos brindaron hermosas melodías. Hoy, te invitamos a vibrar al compás del amor. Es que, según los autores, esto es lo que pasa cuando te veo sonreír. Where I see you smile. Así lo decía Bart English. Y así lo canta Gustavo Catatana. En esta hermosa versión de este hit romántico. Pero mejor no hablo más y le dejo paso a la música. Y así lo canta Gustavo Catatana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos Generación Videoclip! ¡Todos somos Generación Videoclip! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!